si hola buenas tardes buenos días buenas noches a todos vamos a enseñar aquí el nudo para bajarse de una palma ya lo tenemos atorado arriba ya está listo nada más hay que usar el pedacito que nos queda del gancho este hay que darle la vuelta así así y que salga por aquí arriba le damos cuatro vueltas completas al lazo que viene de arriba están las cuatro vueltas miren y aquí está la punta por así de aquí se mete aquí en este que de este así ok y le bajan así por este lado y ya lo meten en las dos en las dos primeras vueltas que hicimos pero tengan cuidado que agarre este primera vuelta este lazo para cuando lo aprietemos va a quedar apretado y cuando uno esté colgado cuando uno esté colgado cuando uno aquí se va a apretar esto pero cuando uno ya se quiere bajar ya no más lo le agarra de aquí y se resbala y cuando yo no está aquí vuelve a apretar porque este se agarre de aquí ok es todo gracias espero que se lo aprendan ahora lo vamos a desbaratar para que lo vean ustedes cómo está cómo está hecho le quitamos las vueltas y otra vez vuelve a estar así ok gracias suscríbase gracias